Metro TV, es tu canal Siempre que tú miras la televisión Te quedas viendo nuestra buena programación Y sintonízate de noche y de día Y con el canal de la familia Metro TV, es tu canal Metro TV, es tu canal Buenas noches Choluteca 9 con 29 minutos Luego de haber escuchado la segunda cadena nacional También después de la pausa Continuamos con más información a través de Metro TV El canal de la familia Y la 107.5 Radio Ilusión Tenemos varias informaciones que compartirles Hoy yo personalmente me trasladé a Marcovia A la comunidad de Los Llanitos Por allá estuve, saludo a todos los marcovianos Especialmente de Los Llanitos Porque hubo una entrega de un equipo de bioseguridad Ya voy a hablar sobre eso También tenemos actividades de limpieza De la alcaldía municipal de Choluteca Tenemos lo que pasó con la niña del barrio La Cruz Luego de que salió Y también tenemos reacciones de Landa En Choluteca Después de los señalamientos Y los infectados que han salido En la empacadora de esta ciudad Y la Cruz Roja Se ha puesto a la disposición Para trasladar a pacientes Sospechosos de COVID El cuerpo de bomberos Se pronunció también Que no podía ser traslado Porque ya no tenía trajes Este día en la reunión de Sinajera El gobernador entregó traje Ya todo esto lo voy a ampliar Y tenemos reacciones De diferentes autoridades Así que nos espera Un buen ratito aquí de noticias La invitamos para que siga con nosotros En cualquier parte de Honduras A la gente que está a través de Radio Ilusión 107.5 Un abrazo enorme Está mi celular disponible 89920698 89920698 Para los que están pendientes De la radio Vamos a continuar con más información Fabricio Tenemos mensajes pendientes Que queremos compartir Lo físico Hay una casa Que la están vendiendo Tenemos la casa Hay un ciudadano Que está vendiendo una casa Antes de entrar de lleno Con las noticias Buenas noches Alejandro Soy fulano de tal Quiero vender una casa Ayúdeme con un poco Bueno La casa está en la colonia Champañat Bueno déjeme ver Ah no Está en la Marcelino Champañat La casa Ahí está en pantalla Esa es la casa De la Marcelino Champañat Tiene un solar De 16 x 22 Metros De 16 x 22 La están vendiendo 7 cuadras al sur Y 2 al este Pero de donde Como que no la quieren vender Porque no me dicen De donde Eh Bah Bueno ahí está la casa Verdad El que le interese Está en la Marcelino Champañat Tiene agua potable Aguas negras Cable Luz eléctrica Acceso a internet Teléfono Dutel Ahí está Está bonita la casa Miren a Marcelino Champañat Está valorada en 750 mil lempiras Con posible rebaja También acepta algún carro ahí De prima Y la diferencia Los que quieran más información Pueden llamar al teléfono 99 29 42 76 99 29 42 26 Con Armando Vanegas Que la está vendiendo Tengo entendido Que la casa Es de él Así que Solo me puso Que la dirección Está a 7 cuadras al sur Y 2 al este De donde No sé Pero Ahí está la casita De 16 x 22 El perímetro De Terre Que otra cosita Tenemos pendiente De los envíos Que te había hecho Ah hay un aviso Fabry Que te mandé yo temprano Hay un aviso Quiero Bueno no me lo Bueno ahí está Miren me mandaron Este aviso Pero le tomé foto Para mandárselo a Master Y que no No se nos olvidara Señor Alejandro Aguilar Su oficina Quiero pedirle un favor Que por su digno Medio Me pase este anuncio Se me extraviaron Unos documentos De un carro Tipo camión Marca Kia Color blanco El cual Los perdí En el boulevard Mauricio Oliva Los documentos Están a nombre De Felipe Felipe Macías Felipe Macías Se le dará Una buena gratificación Ahí está Bueno una gratificación De mil lempiras Me dicen Mil lempiras De gratificación De mil lempiras De mil lempiras Porque de repente De repente La gente Como Habéis Cipotes Que van en la calle Van pateando Los papeles Que se encuentran Así que O donde sea Que los haya encontrado Por si es que Alguien los recogió Y los volvieron a votar Ahí está Pero más que una denuncia Socializaban Con la ciudadanía Que ya no podían Trasladar A personas Sospechosas De COVID-19 Por la simple Y sencilla razón Que se les terminaron Los trajes De protección Que ellos Deben de utilizar Como medida De bioseguridad Vea usted Estas declaraciones Gracias a Dios Pues el doctor El jefe De gobernación Nos dio Cuatro trajes Reutilizables Que esto Pues va a venir A ayudar mucho ¿Verdad? A nuestra institución Y de igual manera A aquellas personas Que de repente Estoy tratando De seguir El orden Fabricio Es ella Cuando está La entrega O sea Quiero seguir El orden De la De la información Por favor Por la mañana En la estación De bomberos Ellos dieron Una declaración Que no Socializaban La problemática Que tenían Para que se me ubique Ahí en producción Por favor Cuando la tenga Me dice Ya Ah muy bien Vea Muy buenos días Y muchas gracias Bueno El día de ayer Comenzaron a 17 minutos Y dimos un traslado Del barrio La Providencia Hacia el hospital del sur Un traslado sospechoso ¿Verdad? Porque mientras no se tenga Un examen Donde diga Que es positivo No se puede decir Entonces por lo tanto Nosotros hicimos Este traslado Y a la vez Quiero aprovechar Manifestarle a la población De que ya no contamos Con equipos De bioseguridad Especialmente Con los trajes Para este tipo De traslado Por lo tanto No vamos a estar Pudiéndole servir A la población Mientras consigamos Este equipo Que es muy importante Para poder darle Este servicio A la población Cero total Hay muchas oficinas Y vamos a estar Pueden trasladar Bastante personal Con sospecha De COVID Aclarar que Copeco Les brindó Un apoyo Pero no era El preciso Para este Sí, así es Nos brindó El apoyo No era el adecuado Este se está Utilizando Sobre el equipo De protección De bioseguridad Siempre se está Utilizando Pero de esta forma Pero no podemos Hacerlo directamente Hacerlo con él Porque al final Existe la mayor Posibilidad De que pueda Ser contagiado Nuestro personal Y es lo menos Que nosotros Estamos evitando De que vaya a ser Contagiado Porque al final Entonces todos Nosotros vamos a entrar En lo que es en cuarentena ¿Qué pasa Si llaman a la base Para necesitar Un traslado? Bueno Vamos a tener que decir Que no contamos Con el equipo Que llame el 911 Para que ellos Pues designen Otra Ambulancia Para que les pueda Hacer el traslado ¿Quiénes más Están en este momento? Bueno Hasta donde yo sé Está Cruz Roja Está la UME Y estamos nosotros Entonces quedarían Dos opciones ¿Verdad? Para que ellos puedan ¿Cómo se llama? Solicitar Este servicio Prácticamente Casi ha caído Toda la responsabilidad Sobre el cuerpo De bomberos Bueno La verdad Que nosotros Teniendo el equipo No le negamos El servicio a nadie Lo hacemos Inmediatamente Mira el caso De ayer El joven Pues quería Ser trasladado Todo es que quiera La persona Nosotros le brindamos El servicio Durante tengamos Lo que es el equipo ¿Qué mensaje a la población? Dile a la población Que se cuide mucho ¿Verdad? Que ya esto Prácticamente Se ha desbordado Yo creo que quedándose En casa Solamente saliendo A hacer las compras Necesarias De una forma Como podemos Nosotros evitar El contagio De este virus Y apelar también Quizás al noble corazón De la empresa privada Que siempre ha estado ahí En primera línea Para poder atender Este tipo de situaciones No le entendí la pregunta Llamaba a la empresa privada Para que también Estos puedan involucrarse Y donar un poco Sí, claro Acuérdense que aquí Hay bastantes empresas privadas Bueno Los últimos 10 trajes Que nosotros utilizamos Fueron donados Por una empresa privada Una fotovoltaica Y de igual manera Pues si hay otra empresa Que lo quiera hacer Nosotros estamos Después de recibirlo Y hay algunas ONG También ¿Verdad? Que si ellos pueden Comprar este equipo Y dárnoslo a nosotros Para que nosotros Brindemos este servicio Con todo gusto Lo recibimos Muchas gracias A esta hora Compañeros con nosotros El capitán Dimas Sánchez En relación a Que ya no cuentan Con el equipo De bioseguridad Necesaria Para poder trasladar A pacientes sospechosos De COVID-19 En el departamento Adelante Esta era la información Que recibíamos Hoy por la mañana Muy temprano Posteriormente Se reunieron Más tarde En el Sinajer El gobernador El gobernador Se dio cuenta De esta situación Y en la reunión Y en la reunión No pueden ya Ya transportar a nadie Y el gobernador Como fiel televidente De Metro TV El canal de la familia Me dijo Alejandro Yo tengo Ver de que manera Averígueme donde venden A ver de título personal Yo a ver si les puedo Comprar algunos Y déjeme ver Que puedo hacer Pues le recomendé Averigüe Quienes estaban vendiendo Y el gobernador Pues dijo Bueno Ahí está Les consiguió Tres Tres trajes Yo ayer Hice el llamado A funcionarios Públicos Hice el llamado A empresarios O cualquier persona Que quisiera Donar algún traje Y ya el gobernador Pues fue el primero En responder Hay otro ciudadano Que me ha dicho Que no dé el nombre Pero ya le dije Que en Copimax Haya la venta Y el ciudadano Me dice De manera anónima Yo voy a regalar Un traje Lamentablemente Esta es la situación Y yo no puedo Ocultar esto Aquí hay una crisis Crisis sanitaria Aquí no hay Medicamento maíz En la región De salud La región De salud Está con Miles de militantes Una de ellas Es el combustible A esta altura No se ha podido Habilitar el laboratorio Porque no están Los dichosos cartuchos Que se necesitan Cuando ya deberíamos De estar Con una A esta altura El sur Debería tener Su propio laboratorio Acá Y así Sucesivamente Hay muchas limitantes Muchísimas limitantes Enfermeras En los centros De salud Sin recibir Su equipo Y es empresa O organizaciones Internacionales Que tienen que Entregar donaciones Entonces Entonces ¿De qué sirve De que se apruebe Un presupuesto Si al final La ayuda No está llegando Al sector De salud La ministra De salud Que no es Médico Es una maestra Y yo no sé Y yo no sé ¿Qué hace ahí? Ella es la responsable De esta situación Que la región De salud La profesora Que está En los zapatos Equivocados En este momento Es el de este Desastre En la región De salud Ella por dignidad Debería de haber Renunciado Y que un médico Tomara la batuta De la región De salud Para saber Qué es lo que se requiere Para resolver Estos problemas Y nosotros Acá Tenemos que andar Pidiendo A la empresa Privada Organizadora Para que ayuden A los bomberos Para que puedan Trasladar a pacientes Esta es la realidad De las cosas ¿Cuál fue la reacción Después de que salieron De la reunión De Cinajer? El mismo Dimas Sánchez Le dio entrevista A nuestro compañero Cristian Ya en horas del mediodía Cuando salían De Cinajer ¿Tarde ya ha cambiado La situación? Así es Gracias a Dios Pues el doctor El jefe De gobernación Nos dio Cuatro trajes Reutilizables Que esto pues Va a venir a ayudar Mucho ¿Verdad? A nuestra institución Y de igual manera A aquellas personas Que de repente Estén contagiadas Y que necesiten Ser atendidas Por nuestro personal Entonces Ya vamos a ponerlos En funcionamiento A darles Ese uso Necesario Y que la población Pues sienta Respaldo De nosotros Así como nosotros Sentimos De algunas Otras instituciones Estos cuatro trajes ¿Cuántas veces Se van a poder Reutilizar? Bueno Todavía no está Detallado Pero sí creo Que andan Algunas Diez A quince Veces Que se puede Reutilizar Siempre y cuando Él mantenga Su contextura ¿Verdad? Porque Prácticamente Son como Que fuera una tela Especial Y de esta manera Vamos a estarle Dando el uso Correspondiente ¿Con lo diferente En este sentido Ahora? Sí Muy diferente Para nosotros ¿Verdad? Y ya no vamos A estar Con ese temor De que no tenemos Equipo O estarlo diciendo A través de los medios De comunicación Sino que Vamos a contar Con esto Y aparte de esto También Le va a hacer Una solicitud A Sinager Hoy mismo Le vamos a enviar Esta solicitud Para que ellos A nivel central Puedan solicitar También más equipo Muchas gracias Bien Estas eran las declaraciones De Dimas Sánchez Yo espero Pues que Los demás Que me prometieron Que iban a darle Trajes Al cuerpo de bomberos Los cumplan Y espero que así sea No deberíamos De estar pidiendo Trajes No deberíamos De estar pidiendo Trajes El doctor Paguada Yo Bueno Él es el jefe De la región Pero ella Él tiene un superior Que es allá La profesora Esta Que está En los zapatos Equivocados Y Es como que A mí me lleven Hombre Mire Mi mundo Es los medios De comunicación Este es mi mundo A mí pregúnteme De esto Y yo le resuelvo Pero si a mí Me preguntan Albañilería Me preguntan De medicina No sé nada He tenido que aprender Porque aquí Tenemos que aprender Todo el tecnicismo De los que hablan Tenemos que entender A la gente En su lenguaje coloquial En los mercados Tenemos que entender A los ingenieros Los arquitectos Los médicos En su lenguaje coloquial También tenemos que entender También tenemos que entender A Quintín En su lenguaje coloquial Aquí nosotros Como medios Tenemos que adaptarnos Al lenguaje de cada uno Y tenemos que ir aprendiendo De todo un poco Para abordar ciertos temas No hay necesidad Regresamos acá No hay necesidad De que yo esté pidiendo Para que ayudemos Al cuerpo de bomberos Yo sé que me están viendo A nivel central Señor Como el doctor Paguada En una conferencia De Zoom Con algunos medios De comunicación Nos confesó Que no había nada De dinero En la región No tenían nada Estaban de brazos cruzados Yo Que estuve ahí También en la reunión Cuando vino el presidente Pero estaba en la parte De transmisión De televisión No podía participar De eso Pero yo esperaba Que hablaran Yo esperaba Que hablaran Ahí Las autoridades Y le dijeran La situación crítica En la que se vive La región de salud Ese era lo mínimo Ese era lo mínimo Hay un principio bíblico Que dice Que a veces pedimos Y pedimos mal Porque no podemos pedir Pero plantear Las necesidades Decir que todo Era color de rosa Y hoy estamos En esta situación crítica Que no hay trajes Los trajes Que le entregaron A Copeco Ya lo gastaron Hubo un donativo Por parte De Jaime de Copeco Jaime Aguilera de Copeco Pero son unas batas Son unas batas azules Que se las ponen encima Pero cada vez Que usan Trasladan A un Imaginen que los bomberos Han trasladado A todos los que se han muerto Aparte de ahí O sea Los que están confirmados Con COVID Ellos los trasladan El día que se murió La señora De Choluteca Ni los militares Querían trasladar A la señora ¿Sabe quién trasladó A la señora? Los bomberos O sea Los están tirando De carne de cañón Y no están equipados También al jefe De bomberos Allá a nivel central Hombre Usted tiene un presupuesto Para eso Nosotros aquí Transmitimos el programa Los Sentinelas Que belleza Que belleza Que belleza iba En el programa Los Sentinelas Presentan las cosas De full mickey Ahí Todo el protocolo Que sigue en el cuerpo De bomberos Pero otra realidad Es el cuerpo De bomberos Aquí en Choluteca No digamos El cuerpo de bomberos De valle Pero Bonito presentarlo Ahí en el programa Sentinelas Pero a la hora Del TEAC Esta gente Anda con las uñas Si ya se sabe Que aquí el mismo pueblo Es el que está apoyándole Al cuerpo de bomberos Nos queda de otra Y Vamos con A raíz de lo que ocurrió Con el cuerpo de bomberos Entonces Otra institución Que ha estado colaborando Es la Cruz Roja Me prepara la reacción De la Cruz Roja Por favor Buenas noches Le escuchamos Buenas noches Buenas noches Don Alejandro Buenas noches Un placer Un placer Igual amigo Mire Pura paja De todo el gobierno Este Mire El presidente Se habla Que dice Que va a dar Préstamos Que va a dar No se que Y Mierda pues O sea La gente está Jodida Y tiene que Buscar como trabajar Esa es la verdad Y hay que Buscar como salir A trabajar El gobierno Ahí anda Poniendo su publicidad Y no hace nada Eso es lo que El gobierno No hace libertad Más que poner Es post publicitario Que voy a hacer esto Que financie Voy a financiar esto Voy a financiar lo otro Y así al cabo La pobre gente Que está necesitando No hace nada Y para la gente No le hace nada Es la verdad Bien Muchas gracias Buenas noches Leandro Buenas noches Muy amable Y a raíz de que El cuerpo de bomberos Dijo Bueno Y solo tienen Estos trajes Ellos tendrán Que Que revisar Que estos trajes Verdad Tengo entendido Que son reutilizables Los van a poder lavar Pueden usar la bata Encima Pero Son distintos A los que le donaron De primera vez Que se utilizan Y se votan Vamos con otra llamada Telefónica Y vamos a escuchar Ahora las reacciones De Elba Díaz De la Cruz Roja Bueno Le escuchamos Buenas noches Alejandro Buenas noches Dice que Preguntemos Lo que Que van a sembrar Los militares Con los 400 millones De lempiras Que les dieron Yo creo que Están sembrando Lágrimas Para las elecciones Nuevas Cada Tirar Y otra vez El presidente Es de lo que Vamos a cosechar Hay para ver Hay que estar preparados Bien Con el binario Y otra vez Y las toallitas Bien Muchas gracias Por su comunicación Vamos a escuchar Las reacciones De la Cruz Roja Nosotros hemos estado Trabajando Desde el primer momento En esta emergencia Primero en la capacitación De nuestro personal Luego Asistiendo A las personas De condición Y en la calle Con el tema Del protocolo De bioseguridad También en las alcaldías Trabajando En el mercado San Antonio Con los locatarios Las vendedoras De tortillas Específicamente Con los migrantes Irregulares Que están en nuestra ciudad Hoy pues vamos a desplazarnos También a hacerles una visita Para conocer la condición Como están Pero también Continuamos trabajando Con los traslados Prehospitalarios Continuamos Proyectándonos Con la comunidad Hacemos traslados Dentro y fuera De la ciudad Siempre Con personas Con COVID-19 O sea Sospechas De sospecha De COVID-19 Pero también Con las otras Diferentes patologías ¿La demanda En sospecha De COVID-19 Traslados Fíjense que nosotros No ha sido tanta Le diremos Porque Por medio De En el Sinajer Se trata Hay un protocolo Que salud pública Lleva a cabo Y es que los equipos De salud Se trasladan Hacia los lugares Donde están las personas Que quizá Han tenido Un nexo epidemiológico En este momento Pues Podríamos decirle Que nuestros traslados Han sido más Por diferentes patologías Que quizás por COVID-19 Por sospecha de COVID-19 Solo hemos realizado dos No así Podríamos decirle Que estamos siempre A la orden Y en la disposición Nosotros preparados Con el equipo De bioseguridad Y el personal También Para poder realizar Estos traslados Pero también Continuamos Trabajando Con los CODELES En los barrios Coordinando Con el gobierno Local También Para Podernos sumar A estas acciones Que sirvan Para mitigar El riesgo Pero también El hecho De poder Apoyar En las diferentes acciones Que el gobierno Local Tiene programadas ¿Con este equipo De protección personal? Nosotros contamos Con el equipo De protección personal La Cruz Roja Hondureña A nivel central Primero nos capacitó Para llevar a cabo El uso Del equipo De bioseguridad ¿Verdad? El protocolo De bioseguridad Pero también Nos proporcionó El equipo Que nosotros necesitamos Para realizar Estos traslados ¿Para el traslado De un paciente Simplemente llamar Al 2782 54 43 O llamar A mi número Telefónico Directamente Las 24 horas Tenemos dos turnos El día Y la noche 27 Bien Gracias 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 Mire Como en esto No solo es De estar volando Candela Sino que estar Buscando soluciones También Una persona Que si está Buscando soluciones Y que hemos visto actuar Es el alcalde Naum Calix Que se prepara Ya me dijo Alejandro Voy a poner Mi clínica municipal Yo voy a capacitar A mi médico Ya el BESIE Me va a dar Una maleta Biomédica Ya estamos capacitando Los médicos Porque los centros De salud No tienen nada Pero bueno Pero el alcalde Ahí sigue bregando En eso De ver de cómo Colabora Pues Living Water Que es una ONG Que se ha dedicado De andar perforando Pozos Para los diferentes Municipios Y bienvenido Toda ayuda Que venga Es bienvenida Pero para eso Se ocupa Ir de la mano Con las municipalidades Aquí todos los alcaldes Tienen que poner De su disponibilidad Living Water Ha llegado A los Llanitos Marcovia A hacer una entrega De productos De bioseguridad Como gel Guantes Mascarillas Otras cosas Y no solo Para este centro De salud Sino que para varios Y ahí estuve yo Presente Para que no me lo contaran Para que después No digan Que es que abundan Los productos En los centros De salud Es que si no tienen Nada de esas enfermeras Hay que llevarles Hasta eso Porque no tienen Veamos Primeramente Primeramente Darles gracias a Dios Por un día más De vida Que nos da Y la oportunidad De poder continuar Trabajando En acompañamiento Con todos Nuestros colaboradores El día de hoy En conjunto Con Living Water Que es un Acompañamiento Que hemos tenido Desde hace un año Un convenio Que firmamos Con ellos Para el mejoramiento De sistemas De agua potable De algunas comunidades En el sentido De perforar Pozos Específicamente Y hoy pues Se han sumado A esta labor De poder apoyar A los que están En primera línea Como hemos mencionado En los últimos meses Que son nuestras Enfermeras Técnicos en salud Médicos Que hacen su labor En cada uno De los centros de salud Nuestro municipio Cuenta con 11 centros De salud Más una sala materna Y hoy pues A través de Living Water Se está entregando Un paquete básico Que consiste en Bascarillas Gel Jabón antibacterial Cloro Guantes Para que ellas puedan tener De uso propio Personal Cuando atienden A los ciudadanos De cada una De nuestras comunidades ¿En qué comunidades O aldeas Están los centros De salud De su región Del municipio? Bueno Están en Marcoya Centro Renacer Monjaraz Guapinol Sedeño Pueblo Nuevo Llanitos Las Pozas La Joyada Lo que es El Papalón Y de igual manera Lo que es Sedeño Y en esta emergencia Usted ha tenido La oportunidad De recorrerlos E investigar Si cuentan Con todo el equipo Necesario Para atender Casos sospechosos De COVID Bueno Recuerden que Ha sido una gran limitante El tema Del equipo De bioseguridad Para todo el personal No solo En nuestro municipio Sino que En la región En general Que no lo podemos Desconocer Es por eso Es por eso Que nosotros Como corporación A inicio De la emergencia Fuimos los primeros Que entregamos Equipos de bioseguridad En los centros De salud Y de igual Gestionando Gestionando Con nuestros Agentes De colaboradores Para poder Seguir equipando Porque recuerden Que el uso Por ejemplo De esta mascarilla Que es quirúrgica Este es de uso Diario Usted lo utilizó Y hay que volver A usar otra mañana Entonces Entre más Logramos nosotros Gestionar Entre más Se sumen A esta gran labor Mejor protección Tenemos para Nuestro Sector salud Porque al final Imagínense ustedes Si se nos contaminan Nuestros médicos Nuestras enfermeras Nuestros técnicos De salud Quien va a atender A nuestra población Así que tenemos que Hacer este esfuerzo Este trabajo En conjunto Para poder Seguir apoyándolo Alcalde Y con el tema Que habíamos hablado Hace un par de días Sobre un donativo Que iba a recibir De unas maletas Biomédicas Por parte del BESI ¿Cómo va ese proceso? Bueno Ya está casi Por llegar Las maletas Al país Ya está el proceso De la capacitación De los médicos En el caso particular De Marcovia Se están capacitando Dos médicos Virtualmente Con los médicos De Francia Donde ya inició Y esperamos nosotros En los próximos días Ya tener la maleta lista En el municipio Y de igual forma Ya atendiendo a la población Y esto funcionaría Como una clínica municipal Claro Esa es la meta Tener en una clínica municipal Porque Necesita contar Con Lo que es Internet ¿Verdad? Ocupa internet Para que pueda Usarse De una manera Mejor Porque esa maleta Recuerde que Va a tener Para hacer Ultrasonido Cardiograma Revisión de los oídos La piel Entonces Una maleta Telemédica De última generación Que va a venir A ayudar muchísimo Al sistema sanitario De nuestra región Y especialmente De nuestro municipio Muchas gracias Alcalde Ahora vamos a dialogar Con el ingeniero José Trinidad Reyes Facilitador De Living Water En cuanto Está valorado Este donativo Que se entrega Para estos centros De salud Muchas gracias Alejandro Le damos gracias A Dios Por poder Contribuir Con este donativo De parte De Living Water International Una ONG Cristiana De Desarrollo Que como bien Lo dijo el alcalde Hemos estado ya En el territorio Más de un año Y contribuyendo En el tema De saneamiento básico Higiene Y también La perforación De pozo Lo que usted Me preguntaba Con relación Al valor Del kit De lo que estamos Material E insumo Que estamos Contribuyendo A cada centro De salud El costo De cada ayuda A cada centro Anda alrededor Más de 6 mil Empiras Más de 6 mil Empiras Porque nosotros Compramos esto Antes de iniciar Bueno Los primeros El primer mes De la pandemia Usted sabe que Todo se puso caro Y ese es el costo Que tiene el kit ¿Puede volver a detallar En qué consiste Cada donativo A cada centro? Si Son dos galones De gel de mano Dos galones De jabón líquido Dos galones De cloro Y Son 200 Mascarillas quirúrgicas Y 200 pares De guantes De látex Don José Así como lo están Haciendo en apoyo A los centros De salud De Marcovia Ya se han proyectado En otras regiones Del sur Bueno Ahora mismo En el mismo momento Estamos haciendo Otra entrega En Namasihue ¿Verdad? Hay otro equipo De compañeros Haciendo otra entrega A los centros De salud Del municipio De Namasihue Y mañana Si Dios lo permite A las 10 de la mañana Igual estaremos En Chaluteca Haciendo entrega A los centros De salud Del casco Urbano En Chaluteca Muy bien Gracias Don José Esto es lo que está Esto es lo que está Ocurriendo En la comunidad De Los Llanitos Municipio De Marcovia Enhorabuena Todo lo que venga A apoyar Al personal Que está en primera línea Enfermeras Médicos De los diferentes Centros de salud Pues es bienvenido De todos es conocido Que la región Departamental de salud Se encuentra Con muchas limitantes Y una de esas limitantes Es que no ha podido Abastecer Del equipo de seguridad A las enfermeras Y al personal Que está en los diferentes Centros de salud De la región Entonces esperamos Que de parte De nivel central Puedan complementar Lo que hace falta Y especialmente También el tratamiento El maíz Que lo requieren Para que ya En cada centro de salud Puede estar Y así puedan tratar A todos los pacientes Sospechosos O los que han tenido Contactos Con casos positivos De esta manera Regresamos Al estudio principal De Metro TV Muy bien Bueno Esto está pasando En temas de salud De Conliving Water Y Marcovia Tengo entendido Que hoy también Se entregó Hizo otra entrega En Namazigüe Para los centros De salud En Namazigüe Y mañana Tengo entendido Que se va a entregar Acá En el municipio De Choluteca Algunos centros De salud Espero que cuenten Con la participación De la corporación Municipal De Choluteca Que se involucren También Y pues Desconocemos Donde va a ser La entrega Pero nos dijeron Que iban a estar Acá en Choluteca Mañana En otro orden De noticias Siempre vinculados A Marcovia Fíjese que Quiero felicitar A la municipalidad De Marcovia Porque las buenas noticias Cuando un funcionario Recibe un reconocimiento Por obtener Una buena nota La corporación Y alcaldía De Marcovia Recibieron 100% De calificación En el instituto De De acceso A la información Pública Y lo vamos a compartir En pantalla Compañero Si me lo tiene Me lo comparte Porque Ahí está Mire El instituto De acceso A la información Pública Otorga Otorga El presente Reconocimiento A la alcaldía Municipal De Marcovia Choluteca Por el cumplimiento De la información De oficio En el portal Especializado De transparencia De emergencia COVID-19 De las instituciones Obligadas Periodo Del 13 De marzo Al 18 De abril O sea Que son los primeros fondos Que les transfirieron Marcovia Es una de las pocas Municipalidades Del sur En recibir Este reconocimiento En hora buena Ponen alto El departamento Y la municipalidad De Cholutec Y cuando un organismo Internacional Mira este tipo De cosas Como Living Water ¿Sabe qué es lo que ocurre? Donativos Ellos solitos Van llegando Por el manejo Y la transparencia Que una municipalidad Maneja Las cosas Espero Que el resto De las Municipalidades Del departamento También Imiten Estas cosas buenas Que se están haciendo En la municipalidad De Marcovia Que ha sido ejemplo En muchas cosas En el manejo De trabajo En equipo De toda la corporación De todos los empleados Porque en esa corporación Hay empleados azules Rojos Morados De todo Y ahí andan todos Trabajando de la mano Sin necesidad de pelear Ahí andan juntos Apoyando a la gente Y Marcovia Monjaraz Se prepara mañana Que mañana Inicia la entrega La comida Ahí en Monjaraz Bueno Vamos con más Información Quiero compartir Con ustedes Dos declaraciones Nuestro compañeros Nuestro compañero Cristian Logró Dialogar Con el doctor Paguada Sobre el tema De los supermercados Y sobre el tema De la empacadora Pero Por cuestiones De tiempo Vamos a resumir Un poco Y vamos a escuchar Las declaraciones De El representante De Landa Es la reacción Del director De Landa Ante los contagios De empleados Por coronavirus COVID-19 De una empacadora De camarón Que ha dicho La industria Camaronera Que ha dicho El director De Landa Sobre este tema Escuchemos Buen día Teleaudiencia De Metro TV Radioilusión 107.5 FM Bueno Noche Ustedes ya creo Que ya Ustedes ya saben Lo que pasa En la comunidad Porque son medios Investigativos Si efectivamente Una 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 Camaronera Como le dicen Los amigos Tiene Detectaron Cinco empleados Que no habían ingresado A la planta Tenemos Todas las medidas De bioseguridad Dentro de las empresas Justamente Se detectaron Se detectaron Que han entrado Con temperaturas Arriba De los 37 grados Y se remitió Para el seguro social Casi Cinco empleados O sea Yo quiero Que Prácticamente Dejar bien claro De que De que Ninguna persona Con síntomas Entra a trabajar A un establecimiento De la industria Camaronera Yo creo que también De cualquier De cualquier medio De cualquier centro comercial De cualquier supermercado De cualquier ferretería Porque la gente Tiene Medias de bioseguridad Nosotros como industria Las tenemos implementadas No de ahorita No por COVID Las tenemos implementadas Desde que empezamos Desde el año 1988 89, 90 Por ahí que empezamos A exportar En volúmenes altos Fuera del país Empezamos a implementar Medias ¿Por qué? Porque nuestros clientes Exigen un producto Con inocuidad completa Que no tenga ningún riesgo De contaminación A los ciudadanos Que viven en esos países La llegada del coronavirus Del coronavirus Pues cambió Lógicamente Cambió A nosotros Ya no nos significó Ningún problema Solamente cambiar De las mascarillas Que eran de tela Que eran de tela normal Porque no queríamos Contaminación De mucosas En el camarón Sobre todo Por boca y nariz Entonces las mascarillas Ahora se utilizan Mascarillas especiales Son triple tela Con tela Ya de tantos micrones Que evitan La contaminación De que puede ingresar O puede salir Contaminantes Entonces yo creo Que no es extrañarse De que tengamos Esos focos De contención Básicamente Porque no ingresaron A la planta Yo quiero dejarlo Bien claro Si una persona Tiene asintomática Que ingresa a la planta También anda Dentro de la planta Tiene que andar Con mascarilla De manera permanente No hay manera Que pueda Solamente cuando van a comer Se la tienen que quitar Allí la gente Lo que hace Es que en una mesa Que teníamos 10 personas Ahora tenemos 5 Teníamos 8 Tenemos 4 Hemos básicamente Cambiado nuestras costumbres Para poder Hacerle frente A evitar la propagación Del virus ¿La condición En la que se encuentran Estos incumplidades? Estables Sí que son Lógicamente Se detectaron En etapa primaria O sea Tenía temperatura alta En el momento Que llegaron Se les tomó la temperatura Y simplemente Llamaron al seguro social Aclarar En ningún momento La empresa cubrió Si me dicen a mí Pero por qué me hicieron Haberlos examinado Con sus propios médicos Y haberles tomado La muestra Pudo haber sido Pero no estamos De esa forma La industria Tiene una Tiene costumbres No de ahorita Han sido costumbres Permanentes De que nuestros colaboradores Son atendidos De manera particular Tenemos planes Seguro social Para todos Tenemos planes médicos Tenemos Médicos Dentro de la empresa Con clínicas completas Con medicamentos Dentro de las empresas O sea que Si tenemos Básicamente Una Una cobertura Repito No somos infalibles Justamente Pero la responsabilidad Con la que actuamos Justamente muestra De que esas personas Fueron detectadas Antes de que ingresaran A trabajar ¿Resultado de estos cinco Temen o qué Conocimiento Hasta dónde han Podido indagar Las repercusiones Que va a generar Para los demás empleados O si podría estarse Generando un mayor Número de Infectados Ok Vamos a Quiero más o menos Como puntualizar Estos empleados Fueron detectados Cuando según empleados Se suben a los autobuses De transporte Son autobuses En un autobús Que andaban 60 personas Ahora vienen 30 Pero antes de que Suban al autobús Les hacen que se laven Las manos Se limpien las manos Con gel Y que se pongan La mascarilla En el mismo autobús Cuando llegan a la planta Antes de ingresar Al predio De la planta Al establecimiento Se les toma La temperatura de nuevo Significa que no tuvieron Contacto ellos con otras Si tienen contacto Con otra persona Dentro de las instalaciones No lo tienen O sea Me refiero a que Es poner Boca Mucosas Con otro compañero No Porque desde que Se suben Antes de que se suben Al autobús Vienen con las medidas De bioseguridad Si antes del autobús Tuvieron un problema Ese es tema Que nosotros No podemos controlar Pero en nuestros establecimientos Nuestro trabajo Empieza desde que Se suben al autobús Ahí empieza La responsabilidad nuestra Si esa persona Entra al autobús Desde ese momento Está siendo monitoreada Entonces no hay forma De que puede haber Haber expandido El virus Con el resto De los compañeros ¿Se han hecho pruebas A más empleados? Ok Todos los días Se toma la temperatura Todos los días Antes de ingresar A las plantas A las camaroneras Se les toma la temperatura Antes de que se suben Al autobús Se les toma la temperatura O sea Y cuando se vayan Se despachan También se les toma la temperatura O sea Que la gente Que ingresa a la planta Ingresa sin síntomas Si son asintomáticos No hay forma De que yo pueda Contrarestar ese problema Yo creo que nadie Lo puede hacer Porque el asintomático Asintomático No va a tener Problemas de temperatura No tiene ningún síntoma Esa gente No se puede No se puede controlar Pero se ingresarán a la planta Con asintomáticos Y con el COVID Y si andan con una mascarilla Como tienen que andarlo De manera permanente Porque hay personas Que están encargadas De vigilar Dentro de la planta Que andan en la mascarilla Si estas personas Se van a un baño Y se quitan la mascarilla Pues es otra historia Pero dentro de la planta Lo que hace parte Que tiene que ver Con el trabajo Con el producto No tiene ningún tipo De acción Que pueda Que pueda Expandir O que pueda Propagar el virus De manera irresponsable La relación De estas cinco personas De una sola comunidad O como pudieron Ellas haber Contraído el virus Son de Namasigüe ¿Verdad? Eso es lo que nos informa Que son empleados Son empleadas de Namasigüe El haberlos contraído Pues evidentemente Es en su vida privada O sea Tenemos que andarlas puestas Permanentemente Pero si esta gente Estas colaboradoras Estaban en su comunidad Llegaron a la comunidad Ay me quedó Se está tapada Me la voy a quitar Y se pusieron a platicar Con María Con Josefa Con Rufina Y se ponen a platicar Con ella Y la otra está contaminada Se va a contaminar Eso no lo puede controlar La empresa De ninguno Si son 900 personas No vamos a andar 900 policías De cada persona Asegurar que el producto Se está trabajando Con calidad Con las medidas de bioseguridad Reafirmarlo Don Javier Y el tema De cómo está el mercado En este momento Ok Veamos una cuestión clara El coronavirus No es un coronavirus Que se puede adquirir Por alimento Eso es clarísimo Número dos Si Porque no sobrevivir Temperatura Congelamos a 40 grados Bajo cero No va a sobrevivir Pero en caso Que sobrevivir La persona que va a consumir Es que no lo va a cocinar No hay forma De que se pueda Propagar Se pueda propagar A través del alimento El camarón Que nosotros exportamos El mejor camarón Del mundo Va con todas las normas De inocuidad No las posibles Con todas las normas De inocuidad El mercado El mercado Pues el mercado Es errático O sea No hay alguien Que tenga la bonita Mágica Para decir Que los precios Del camarón Van a ser mucho mejores El que la tenga Pues habría plata Pero de manera Descomunal Básicamente Condiciones de mercado Pues siguen Malas Siguen deprimidas Nuestro volumen De exportación Se mantiene Igual que el año anterior Aunque nuestras expectativas Son a la baja Por el tema De efectos de cambio climático No por el tema del COVID Pero básicamente Eso O sea No tenemos Tenemos como Más o menos Como el mismo volumen Del año anterior Ok Los empleados Básicamente Lo que les puedo decir Es que nosotros No podemos controlar Su vida privada Nadie Pero lo que les pedimos Es que se cuiden Por el bien suyo Y por el bien De sus compañeros Que evidentemente Lo que se pone en riesgo Aquí es Que en un establecimiento Como ese Si yo no contamino Voy a contaminar A 50 personas Estas 50 van a contaminar A 50 cada uno Entonces vamos a hacer Un desastre En la zona sur Entonces tiene que ser La responsabilidad De cada trabajador De que si habla Con un extraño Haga lo que tenga que ser Pero tenga que hacerlo De manera responsable No se exponga Si se expone No exponga a los demás Si se expone Usted quiere exponerse Que quede en su casa O quede aislado Del resto de la gente Porque no puede ser Que usted se contamine Y su responsabilidad Vaya a contaminar También A sus compañeros Y a sus vecinos El director De la asociación De acuicultores Las declaraciones De don Javier Amador Director de ANDA Tengo mis conclusiones Sobre la participación De don Javier Primero agradecemos A nuestros patrocinadores Panadería Fonseca Si usted quiere Pan rico Pan fresco Pan molde Pan de barra Lo encuentre En Panadería Fonseca Puede pedirlo a domicilio O si usted prefiere Puede ir personalmente Media cuadra al norte De Banco de Occidente Mercado Nuevo Llamando al 2782-3089-9892-5504 Puede pedir pasteles Y cualquier variedad De pan Panadería Fonseca Arte Pesca Pesca Arte Pesca Pesca Y Mascotas Si usted necesita Concentrados Para cualquier tipo De mascota O servicios veterinarios Puede llamar al 33-39-4825 Con Godofredo Escalante 33-39-4825 Arte Pesca Pesca Y Mascotas También en el Boulevard Chorotega Hago una breve Pausa comercial Al retorno Vengo con Comentarios Sobre esta participación De Landa Ya escuchará usted También las reacciones Del doctor Paguada Sobre este tema Porque se ha hablado De un posible cierre De esta empacadora También las reacciones De Jaime Aguilera Respecto a los últimos Acontecimientos En el tema Del COVID-19 Y esta emergencia Y por supuesto La jornada De limpieza De fumigación Que ha habido En Sedeño Y la jornada De fumigación Que ha ocurrido Recientemente En el centro penal Porque no nos Podemos olvidar De los reclusos Porque ellos también Son seres humanos Y se pueden Enfermar Al regreso De la pausa Esta y otras Informaciones De la pausa De la pausa De la pausa De la pausa